Cae la noche en Buenos Aires. En Almagro, barrio Tanguero, la Fernández Cierro toca con furia. Natalia la rompe en el escenario. Claro, es un género que era machista, solía ser muy machista, pero hoy en la movida de tango nuevo, tango contemporáneo, hay pilón de mujeres. Julieta, otra antigua integrante de esta banda, que ahora triunfa en solitario. Bueno, hay machismo como en todos lados todavía, a pesar de que estamos sufriendo mucho. Seguimos recorriendo hasta un lugar secreto, la Catedral del Tango, donde Ana emociona entre la audiencia. Creo que nos estamos empoderando, estamos cambiando nuestro punto de vista y nuestro expresar en general. Y bueno, en el tango también eso ocurre. Y es que las mujeres en el tango, de pasar a protagonizar las letras, han pasado a comandar las tablas.